Aldera, Quillo Blanco, La Vega Cacerío, La Ciénaga Quillo Blanco, La Vega no está Cacerío, La Ciénaga Cacerío, La Pila Cacerío, La Ciénaga Cacerío, La Pila Cacerío, La Trompeta Cacerío, Los Encuentritos Cacerío, Pachón Cacerío, San Lorenzo Aldera, Chichoy, Marcos Aldera, Chiquiacuna Aldera, Chiquiacuna Aldera, Chiquiacuna Aldera, Chichumar Aldera, Chichoyando, Julio, Chacaraca Aldera, Chiquiacuna Aldera, Chiquiacuna Aldera, Chiquiacuna Aldera, Chiquiacuna